¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Este es un deck tech de Kodi. El deck es Kodi Spellslinger, el cual pues es un comandante nuevo de Strixhaven. 3 manadas no te deja castear hechizos permanentes, para las 4 manadas te das 5. Y cuando casteas tu siguiente hechizo este turno, ojo, que que sea, exilias cartas del tope de tu deck hasta que salga un instantáneo o suarcebí que cueste menos maná. Hasta el final del turno puedes castear esa carta sin pagar su costa de maná. Por cada otra carta exiliada se va al fondo. Es como una cascada. Y este deck de Kodi es interesante. Sí, no te deja castear permanentes. Excepto Lance, ¿verdad? Porque las Lance no son hechizos. Sin embargo, pues este es un deck que muy apenas tiene algunos permanentes. Eso sí, el deck de Kodi en sí tiene un estilo de que jueguen muchos hechizos. Pero yo le quise poner algo mío. Algo mío. ¿Y por qué no le ponemos este companion? Llega anta. 5-5. Lo tapeas, te das 5 manás. Sí, que solamente pueden usarse en costos que no sean genéricos. Aquí está lo interesante. Y la restricción del companion es que tus cartas no pueden tener el mismo coste de maná. Los símbolos en sí. Así que no puedes tener nada que tenga dos azules, dos rojos, XX, etc. Entonces, esa es la idea del deck. Y, pues bueno, empecemos con lo que es el rampeo. Tenemos Open the Gates. No es el rampeo así, que tú digas, wow, pero pues te busca una land básica o un gate. Lo que es muy importante en este deck. Más adelante ves. Ramp and Growth. Buscas una base que la puedes en fuego tapeada. Silver Scalding. Buscas una land y la puedes en tu mano. Gate Kerperbine. Buscas una land o un gate. Vuelvo a decirlo, tenemos a los 10 gates aquí. Y, pues eso ayuda mucho en el fixeo. Parasic. Que buscas una plains, una isla, un pantano o una montaña. Eso es muy bueno. Un Cultivate. Un Search for Tomorrow. El cual tiene suspender. Y, ok, tiene potencial. Bastante. Columnar Ridge. Que es lo mismo que el Cultivate. Más que en otro nombre. Es más redundancia. Circuit to Route. El cual buscas dos básicas o dos gates. Y Migration Path. Que buscas dos básicas. Pero que tiene ciclo. Entonces el rampeo va a estar muy, muy, muy fuerte en este deck. De hecho, pues casi no vas a tener problemas con las lands. Y eso nunca es malo. Obviamente también tenemos un Oro Promise. El cual busca el Maize Zen. Que es una forma de acabar el juego. Y también el Beanstalk Giant. El cual, pues es un Solsevin. En lado de aventura. Y también es un mono. Cuando ya lo tengamos Cody en el campo. Lo casteamos. Y es una amenaza gigante. Las Piedras de Mana. Sí, aunque Cody no te deje castear permanentes. Tenemos algunas. El Sol Ring. No soy fan de poner Sol Ring en decks Pentacolor. Porque no te ayuda mucho en el fixeo de Mana. Pero en este deck facilita que llegue Cody en el segundo turno. Y en el tercer turno te da dos manas para que pagues la habilidad de Cody. Así que por eso es muy bueno. El War Stone te da un maná de un color que tengan tus oponentes. Ok. Coalition Relic. También te da maná. Pone el Contador de Carga. Te fixea. Y la Chromatic Lantern. Son las únicas piedras de maná que tiene el deck. Estas son las únicas piedras de maná que tiene el deck. No es algo que tú digas. Wow. Pero pues es que tenemos mucho rampeo. Y pues no es algo que nos dificulte el juego. El Removal. Aquí tenemos bastante. Comenzamos con Vandal Blast. De suyo es un artefacto que no tengas. Tiene Overload. Dispark. Exilium Permanente. Que cuesta cuatro más. Hay muchos objetivos en Commander así. Al cuello. De suyo es un mono que no es artefacto. Ahogado. En el pantano. Pues funciona como Counter. O como Removal. La idea de este deck no es tener muchos Counter. Porque Cody no funciona tan bien ahí. En ese aspecto. Por lo que es la cascada. Nunca va a salir algo que tú desees si son counters. O hechizos de X. Así que. No. No tenemos tantos. Excepto que tengan. Pues este tipo de modalidades. Return to Nature. Es un Naturalize. Que también funciona para exiliar cartas del cementerio. Nunca es malo. Abrade. Destruyes un artefacto. O tres daños a un monito. Thread to Shift. Exilias un mono. Y manifiestas al tope su dueño. Fracture. Artefacto. Encantamiento. O caminante. Gaze Blast. Ese es muy bueno. Luce débil. Ya que hace dos daños. Pero también si pagas tres y lo exilias. Y esto es habilidad. Copias un instantáneo Sorcery. Tuyo. O sea. Si en algunos momentos. Pagando permanence. Duplica tu hechizo. Y eso es muy eficiente en este deck. Generous Keep. El Obsequio. Pues destruyes un permanente. Y su Contralador pone un Elefante. Puedes poner un Base Within aquí. Si quieres también. Pero eso ya es la decisión tuya. Por último. Dos amuletos. El Golgari y el Iset. El Golgari. Menos uno menos uno a todos los monos. Destruyes un encantamiento. O regeneras cada mono. Proteges a Cody. Y el Iset Charm. Pues. Counter. Algo que no sea mono. Jalas dos. Y descartas dos. O dos daños. Son muy eficientes. Y como te fijas. Con Cody. Pues. Ayuda muy bien. Más removal. Pues tenemos Callas Guide. Cada oponente sacrifica un mono. Exiles todas las cartas de un cementerio. O pones un token. O ganas cuatro vidas. Pero escoges dos cuando lo juegas. Y también tiene End Wine. Para que escogas todas. Dismantling Wave. Esta es una. Que la gente no está usando. Y es muy buena. Por cada oponente. Destruyes hasta un artefacto. O encantamiento que tengan. Esto está genial. Porque afecta a todos en la mesa. Menos a ti. Y también tiene Ciclo. Cuando lo ciclas. Destruyes todos los artefactos. Y encantamientos. Putrificar. Destruyes un mono. O un artefacto. Nada mal. Wear Hunter. Destruyes un artefacto. Y un encantamiento. Si lo castelas con la habilidad de fusionar. O uno. Si lo castelas normal. Milstone Pulse. Destruyes un permanente. Que no salan. Y todos permanentes. Que tengan ese mismo nombre. Decimate. Una bomba. Destruyes un artefacto. Un monito. Un encantamiento. Y una LAN. En juegos de commander. Multiplayer. Usualmente lo castelas. Y se lo aplicas a uno solo. Le destruyes el juego. Silver Reclamation. Tiene ciclo. De LAN básica. Pero también. Exilias hasta dos artefactos. Y o encantamientos. Nunca. Es malo. Prophetic Ball. Cuatro de años a un mono. O jugador. Y ves las cuatro del tope. Te quedas con una. Oye. Está genial eso. Y tú. Minus Glass. Tiene cascada. Haces cuatro de años a un mono. Si es un remover. Pero tiene cascada. Y con code se activaría dos veces. Y la cascada pues. Da mucha ventaja. Además de que es instantáneo. Volcanic Offering. Una de mis cartas favoritas. No solamente de este deck. En muchos que he hecho. Destruyes una LAN. No básica que tú no tengas. Y el oponente. Si. Al que le destruiste la LAN. Pues también destruye una LAN. No básica. Que tú no tengas. Así que. Se ve forzado a destruir una suya. O de uno de tus oponentes. Y también. Hace lo mismo. Pero con monitos. Te hace siete daños. Es un monito. Que tú no tengas. Y ese dueño. Te hace siete daños. Es un monito. Que tú no tengas. Así que. Pues se presta situaciones muy divertidas. Por último. Magma Opus. Ocho manás. Hace cuatro daños divididos. Como tú gustes. Tapeas dos permanentes. Haces un token cuatro a cuatro. Y jalas dos. Además de pagando dos azules. O rojos. ¿Sí? O uno y uno. Lo descartas. Y haces un token tesoro. Nunca es malo. Te fixe al maná. Incluso en ciertos momentos. En cuanto a ventaja de cartas. Tenemos lo siguiente. Un ponder. Nunca son malos. ¿Sí? Entonces. Además de que tenemos muchos hechizos. Que cuestan dos manás. Con Cody. Pues. Buscarías lo de uno. También un pro day. Vuelvo a decirlo. Country. Nunca son malos. Y estos son los mejorcitos. Un brainstorm. Tenemos muchas. Eh. Muchos efectos. De que chuflan el deck. Así que. Úsalo ahí. Siempre. 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 Usa el brainstorm. Cuando chufles el deck. Para que saques la ventaja. Y devuelvas lo malo a tu mano. No hagas lo que muchos. Que calan tres. Ponen dos. Y las vuelven a calar. En los turnos que siguen. Eso es inútil. Eh. La simetría. Buscas. Pues. Una carta. Bueno. Antes escoges dos jugadores. A ti y a un oponente. Usualmente. O a dos oponentes. Tú sabes. Y cada uno busca una carta. Y la ponen en el tope. Growth Spiral. Jala una. Y. Puede poner. Una LAN. De tu mano en el campo. Resolver la ecuación. Buscas. Un instantáneo. O un Sorcery. Lo puedes en tu mano. Y lo shuffleas. Prismaric Command. Dos daños. Jalas dos. Descartas dos. Haces un toque de tesoro. O destruyes un artefacto. Está muy bueno este comando. Bring to Light. Tiene convergencia. Convergencia. Así que. Pues. Si pagas. Un mana de cada color. En esos cinco manas. Buscas un mono. Un instantáneo. O un Sorcery. Que cueste menos. El número de colores. Que gastaste de mana. Y lo exilias. Puedes castear esa carta. Ok. Está muy bueno. Te permite. Buscar jugadas interesantes. Escape to the Wild. Cinco manas. Exilias a cinco del tope. Puedes jugar cartas exiliadas. Hasta el final de tu siguiente turno. Y puedes jugar una LAN adicional. Te da mucha ventaja. Es casi casi. Jalar cinco. Y también. Este lo estoy testeando. Y me están gustando los resultados que tiene. A lo largo de un NO. Revela las seis del tope de tu deck. Un oponente exilia. Una no LAN. Y tú pones. Las demás en tu mano. Ese oponente. Puede castear la carta exiliada. Si te fijas. No tenemos cartas. Que tú digas. Wow. Ganan el juego inmediatamente. Usualmente son removals. Ventaja. No es algo que a ti te afecte que caste una. Pero a ti te dan muchas opciones. Y eso es lo bueno de este hechizo. Destrucción global. Si tenemos alguna. No hay día de juicio. Porque cuesta dos blancos. O lo que es la ley de Dios. No hay. O veredicto supremo. Pero si tenemos un Merciless Eviction. Escoges uno. Exilias todos los artefactos. Todos los monos. Todos los encantamientos. O todos los caminantes. También un Sublime Exhalation. Cuesta uno por cada oponente que tengas. Uno menos. Y destruyes todos los monos. O sea. Que en una partida normal de Commander. De cuatro jugadores. Te cuesta lo mismo que un día de juicio. Nomás que por un maná. Blanco. Y tres incolores. Esto es muy bueno. Y por último. Un acto blasfemo. Trece daños a cada mono. Y cuesta uno menos por cada mono en el campo. Nunca es mala la destrucción global. En cuanto a Recursión. Tenemos. Un Shreds of Sanity. Devuelves un instantáneo. Y hasta un Sorcery. De tu cementerio de la mano. Y luego descartas una. Y después Exilia. Pues tenemos muchos hechizos. Que nos gustaría castear múltiples veces. Nos permite este hechizo hacer eso. Va a la Great Recovery. Incomún de tres dólares. Me sorprende. Devuelves una carta de tu cementerio de tu mano. Pero también se puede jugar como Land. Así que. Ok. Es eficiente. Y por último. All Thumbs Down. Cinco manadas. Por cada color. Escoges una carta de tu cementerio de ese color. Y luego. La pones en tu mano. Y exilias esta carta. Te puede devolver cinco cartas sin problema. Y por eso. Es muy eficiente. En cuanto a cartas de apoyo. Precognition Field. Si. Es un permanente. Pero que permanente en el deck. Puedes castearla del tope. Si es instantáneo o Sorcery. Y puedes verla del tope en todo momento. Para que estés exilias la del tope. O sea. Te deja. Básicamente. Que tu deck sea una segunda mano. Y que estés casteando todo lo que tú desees. Mi Six Mastery. Exilias una carta de instantáneo o Sorcery de tu cementerio. Y la puedes copiar. Pero tienen también sobrecarga. Y puedes exiliar todo tu cementerio. Así que castearías de nuevo. Todo lo que tienes en el cementerio. Muy eficiente. Y usualmente puede incluso convertirse en Wind Condition. Y por último. Un Spell Wind. Exilias un instantáneo o Sorcery de tu cementerio. Y uno de los cementerios del oponente. De un solo oponente. Y copias esas cartas. Eso es muy muy llamativo. E incluso te puede dar el juego también. Las Wind Conditions. Tenemos Approach. El 3 Second Son. Si lo castes de tu mano. Y ya casteaste otro. ¿Sí? Ganas el juego. Si no. Pues. Ganas 7 vidas. Y la pones en las 7 del tope. Un poquito lentito. Pero pues en este deck. Tú buscas alentar el juego. Con tanto removal. Villanus World. Sultai. Y DX. Es el único hechizo de X en el deck. Para que no salga tanto con Kodi. Incluso lo puedes buscar. El oponente objetivo exila las X del tope. Puedes castar cualquier número de Spells. Igual. De costa de maná. X o menos. Pagas 10. Pagas 15. Pagas 18. Ganas el juego. Porque le quitas todo lo que tenga el deck del oponente. Y un Maze End. Entra tapeado. Pagas una. Y Maze End. El final del laberinto. Entra tapeado. Te da un maná. Pagas 3. Lo devolves a tu mano. Buscas un gate. En tu deck. Y lo pones en el campo. Lo chufleas. Si tienes 10 o más gates. Con nombres diferentes. Ganas el juego. Así que. Pues ganas el juego inmediatamente. Hay unos huequitos. En mi testeo de este deck. Pues que si llamaron mi atención. Había puesto un Brain Inayar. Gaea's Blessing. Momentus Peace. El Brain Inayar. Pues te deja cascar hechizos desde tu mano. Sin pagar su coste. Poniendo contadores. Gaea's Blessing. Es una carta de recursión. Que te da una carta. Y que cuando sale miliada. Chuflas tu cementerio con el deck. Y Momentus Peace. Es una Pog. Con flashback. El Brain Inayar. Es lento. Gaea's Blessing. Lo que sucede con este hechizo. Es que. Si en tu metafuego. Hay alguien que juegue. Mileo. No te va a ganar nunca. Menos que te exhibe el cementerio cada vez. Y eso. Pues es bueno. Pero en algunos metafuegos. No va a ser nada. Momentus Peace. Pues es una Pog. Hay metafuegos. Donde no hay monitos. Pues. Depende mucho. Así que. Pues cosa de que lo cheques. Puedes meter por ejemplo. Un Absanth Char. Exilias un mono de 3 o más. Jalas 2. Pierdes 2 vidas. O distribuyas 2 contadores. Es un buen removal. Un Elixir de la Inmortalidad. Donde lo chufleas. Ganas 5 vidas. Y chufleas tu cementerio también. Puede ser útil. Una Cyclonic Rift. Nunca es mala. Se puede castear muy fácil. Y te da de juego inmediatamente. Nomás que es algo costosa. Económicamente hablando. Puedes intentar un Wanders Command también. Un Vanishing Burst. O un Expressive Iteration. La facilidad de este deck es que tiene bastante potencial a futuro. Y además pues te permite jugar con un montón de hechizos. Solamente que si la lleganta es algo restrictiva. Pero es una condición para armar el deck. Y además de que lo hace más divertido. Las Lands. ¿Qué tenemos? Pues las 10 Gates. Tenemos también el Mace Zen. Y pues. Cada una te fixean el mana. No voy a meter Fetchland. No me voy a meter Duales. Ni nada de eso. Porque. Es algo que puede desmotivar mucho. Por el costo que hay. Algunas de las cartas que mencionamos aquí. Si pueden ser costosas. Pero son de fácil acceso. Y como que poner Fetchland. Shocklass. Y todo eso. Si. Ayuda muchísimo en el fixeo de mana. Pero no me interesa. No me interesa. Planeo jugar Commander. No comprar una casa. Así que. Ahí está el detalle. Además de que bueno. En Madlands. Tenemos una Command Tower. Tenemos una Biblioplex. Estoy testeándola. Y créeme que funciona muy bien. De dejar. Verla de tope. Si es un instantáneo Sorcery. Lo puedes poner en tu mano. Solamente lo puedes activar. Si tienes 0 o 7 cartas en la mano. Y pues. Lands básicas. Aquí puedes meter las que tú decías también. Si quieres fixear el deck. No hay problema. Yo me voy con lo que es. Lo sencillo. Si. Puedo meter algunas no básicas. Como. Que puede ser. Los tickets. Este. Alguna Shockland que tenga. Pero eso ya depende de cada uno. No me gusta hacer deck text donde diga. No. Métale Shockland. No. Métale Pages. No me gusta eso. Pero bueno. ¿Qué cantidades? Los recomendables son 8 bosques. 6 islas. 3 montañas. 3 plains. Y 3 pantallas. Ese es el deck de coding. Muy divertido. Me dio muy buenos momentos. El sábado pasado. Y planeo jugarlo. Este sábado también. Así que. Te lo recomiendo. ¿Te gustó esta sección? ¿Quieres mostrarme tu deck? ¿Quieres que salga aquí? Mándame un email con tu listado. Incidenti.com Y. Pues aquí lo publicaremos. Más tarde que temprano. No hay ninguna duda. Pues sería todo por el día de hoy. Nos vemos. Adiós.